Cadena Sudeste, Centenario y Cadena 3, integramos a la región ya, Cadena Sudeste, resumen de noticias, Marcos Juárez, Cruz Alta, Amström, momento de noticias ya. A partir de este momento las integrantes de Cadena Sudeste comienzan a vivir su resumen de noticias del jueves 21 de noviembre del año 2013. Datos y pronósticos del tiempo. La temperatura 26 grados, sensación térmica 26 grados 7, la humedad del 54%, viento del norte 5 kilómetros de intensidad en la hora 1.500, 4 hectopascales la presión. Para el resto de la jornada se esperan 31 grados de máxima, cielo ligeramente nublado para mañana 16 de mínima, 32 la máxima, parcialmente nublado. Para jornada de sábado, 17 de mínima y 32 de máxima nublado para el domingo, probabilidades de inestabilidad, 16 de mínima, 33 grados la máxima. Comenzamos a repasar la información, lo hacemos a través de los títulos en el portal en internet www.cadenasudeste.com El hecho se produjo en la jornada de anoche cuando en calle Yrigoyen se frustró una entradera por lo que fue la activación de una alarma por parte de la esposa. El señor Piscitelli se encontraba intentando estacionar su vehículo, al ingresar al garage fue abordado por tres sujetos a cara descubierta, esto decía el subcomisario Cristian Luján. Las situaciones sumariales que se han hecho de oficio, donde resulta unificó el señor Hernán Gustavo Piscitelli, domicilio en calle Yrigoyen al 232 de esta ciudad. El mismo siendo las 23 y 15 horas, saca su vehículo de la vivienda, lo deja estacionado frente a su domicilio. Cuando trata de ingresar nuevamente a la casa es que es sorprendido por tres individuos a cara descubierta, uno de ellos estaría portando armas de fuego, los cuales tratan de introducirlo dentro de la casa. El señor Piscitelli se resiste, comienza un forceje con estos tres delincuentes, le propian un golpe con esta arma de fuego en el rostro, pusiéndole un corte en las cejas. Ingresan hasta el garage, en el domicilio se encontraba la esposa de Piscitelli, Silvia Calvo, al ver con esta situación activa en la alarma del domicilio, y se llama la persona policial, lo cual pone en fuga a estos delincuentes que se alejan de Luján. Se da un operativo a los fines de poder ubicar con la identificación, no es cierto, de la vestimenta que da Piscitelli de estos individuos a los mismos, arrojando el resultado, y se está trabajando en la visión de inteligencia criminal en las averiguaciones de este hecho, para identificar a los autores del ilícito, con los datos que hemos podido, no sé, por recabar. Estamos entrevistando a los vecinos para ver si han hecho sus sospechosos en cercanías del lugar que hayan utilizado para huir. Como así también, estamos en contacto con los departamentales de Córdoba, aledañas a Marco Juárez y de Santa Fe, a los fines de ver si está operando algún tipo de banda en la región, ya que este hecho, no es cierto, no es decir, características no comunes acá en Marco Juárez, no hemos tenido hechos de estas características, que son denominadas en las grandes ciudades como entraderas, que aprovechan la situación, no es cierto, cuando están por ingresar los propietarios de las viviendas a sus casas, cometen estos ilícitos. En una segunda etapa contó que ahora resta investigar sobre los vecinos o alguien que haya podido ver de qué manera escapaban estos hombres que golpearon al señor Piscitelli y le provocaron un corte. Así lo decía el subcomisario Cristian Luján. Se han dado, de hecho, estas características, ni en este año ni en años anteriores, por lo cual, por eso, estamos viendo que puede haber la intervención de una banda que sea foraña de la región. ¿Tenían algún tipo de tonada, algo que pudiera haberlos delatado? No, hasta el momento lo único que nos ha podido contar que si tiene la situación, bueno, a posteriori se va a ampliar la misma declaración, es en cuanto a la destinación de este individuo y la contextura, pero no ha podido aportar ningún otro acto de relevancia. Bueno, todo eso, no es cierto, va a surgir de la investigación que realiza ese criminal que está recorriendo el sector a los diferentes vecinos para ver si tiene algunas cámaras en el lugar. Estamos hablando de una cuadra antes de llegar a las violaciones donde se cometió este intento ilícito, pero todo eso, no sé, que ya lo maneja inteligencia criminal, aunque si había cámaras en las diferentes casas que hay en el lugar o si algún vecino dio esta situación, o algún tipo de que haya huido del lugar rápidamente. Seguimos repasando de información y lo hacemos a través de los títulos en el portal en internet www.cadenasoeste.com nos quedamos en la redacción, Marco Juárez. Habrían provocado intencionalmente un incendio, ocurrió en la tarde de ayer sobre una vivienda en calle Pedro Lino Funes y los vecinos habrían visto a menores ingresando en el lugar. Esto decía el subcomisario Cristian Luján. Inicio de actuaciones sumariales judiciales, debido a que en el día de ayer, siendo las 17 y 10 horas, se tomó conocimiento de un incendio que protagonizó una vivienda que no estaba habitada en el sitio en calle Pedro Lino Funes, en el 143 de esta ciudad. Esta vivienda sería propiedad del señor Gustavo Pascuti, de 74 años, cuando el señor personal policial ya estaba trabajando personal de bomberos voluntarios en el lugar. En cuanto al incendio en mención, se inició en lo que es un sillón de la vivienda, debemos decir que debió la actuación del personal de bomberos voluntarios, donde se propagó a las demás habitaciones de esta casa. Se han iniciado actuaciones sumariales judiciales, debido a que vecinos han manifestado que habían visto a personas ingresar a esta vivienda anterior, minutos antes, a que se produjera este incendio. Y estamos realizando la investigación correspondiente, con intervención de la Fiscalía de la Instrucción de Marco Juárez. Se están declarando los vecinos, que mencionaron de haber visto a personas ingresar a las mismas, que podrían ser, por las características de los vecinos, menores de edad, y que podrían haber participado en el incendio de este sillón, debido a que no hay ningún elemento eléctrico cercano al mismo, que podría haber entrado en corto y prendió fuego. No, solamente la habitación donde se encontraba el sillón, bueno, por el humo, pero en cuanto al fuego en sí, solo agarró el sillón de mención, y no se ha propagado a otros elementos o habitaciones de la vivienda. El Espacio de Ricardo Agusti en Cadena 3 Anticípese al verano Superoferta pretemporada y hasta agotar stock Desmalizadora cuarenta y tres centímetros cúbicos Cabezal de corte semiautomático Cuchilla de tres puntas Precio oferta mil trescientos cincuenta pesos Generadores, jardinería, construcción, industria, agro, lubricantes Rodolfo Pagliaroli Concesionario oficial Estil y Onda Productos de fuerza San Martín mil quinientos noventa y nueve Cero tres cuatro siete dos Cuatro veintitrés trescientos cuarenta y dos Marcos Juárez Increíble Hasta treinta cuotas con recibo de sueldo en todos los productos Rodolfo Pagliaroli Distribuidor oficial de hidrolavaduras Carcher Se está concretando el seminario agrotendencias en la capital federal donde se están dando a conocer las perspectivas de lo que viene Uno de los problemas más acuciantes que tiene la Argentina hoy por hoy es el tema del trigo ¿Cuál es el saldo del balance de la reunión? Con los valores actuales no le podemos vender trigo a nadie Las tendencias para los granos forrajeros fueron analizadas por Diego de la Puente de Novitas El analista recordó que la producción de trigo en el mundo nace con la civilización hace siete mil años La agricultura fue la primera actividad del hombre desde que arranca este proceso llevó todo ese tiempo tener una producción de quinientos noventa millones de toneladas en el año mil novecientos noventa En un poco más de veinte años se agregó una producción de casi ciento veinte millones de toneladas más ¿Qué pasa con este aumento de la producción? Es la pregunta que se hace en Marga y todos los productores China vuelve a ser importante Es el segundo productor mundial de trigo pero no les alcanza porque a la vez es el segundo importador del mundo El primero sigue siendo Egipto desde tiempos inmemoriales pero puede que China los pase en cualquier momento De la Puente apuntó un dato clave Desde principios de los ochenta la relación stock-consumo está en el veintiséis por ciento pero los precios se duplicaron y esto se debe a la presión de la demanda Y en el plano local tenemos la peor área sembrada en cien años En mayo la cuestión era si vender o no El consejo fue diferir las ventas ¿Qué pasó después? Subió cien dólares Cuando uno mira el precio del trigo en el mercado a término de Buenos Aires y Chicago nos fuimos por encima de Chicago con los valores actuales no le podemos vender trigo a nadie Según lo apuntado por el analista el trigo argentino puesto en Brasil cuesta trescientos sesenta y cinco dólares trescientos treinta el ruso trescientos dieciocho el francés Cuando vemos la oferta y la demanda del trigo vemos que la exportación tiene compradas ochocientas cuarenta y dos mil toneladas La suerte del trigo depende de una decisión política con nueve millones setecientas mil toneladas de producción para el consumo interno sobra trigo dependemos si nos dejan vender es una decisión política que por supuesto estamos atentos a lo que defina el gobierno nacional en la materia pero lo importante es que hoy por hoy con los precios actuales del trigo no le podemos vender prácticamente a nadie Ricardo Agusti Campoy Servicio Noticias para Cadena 3 Sudeste Solo un clic lo separa de conocer los mejores usados del país www.banderuebenagr.com.ar Cosechadoras, tractores y la máquina que usted necesita planes de financiación a su medida y maquinaria nacional con créditos únicos y como siempre todo el respaldo John Deere no pierda más tiempo venga Banderueben y llévese los mejores usados del país seguimos repasando de información en este resumen de noticias más títulos de la redacción Marco Juárez denunciaron la golpiza a una alumna de primer año del secundario en primera instancia dialogábamos con el comisario Daniel Cufré responsable del área de la mujer, el menor y la familia en la unidad de regional departamental Marco Juárez esto decía como bien referís tenemos iniciado una causa penal con conocimiento e intervención del juzgado de control menor y falta aquí de la ciudad de Marco Juárez a cargo del doctor Trigo la secretaría de la doctora Villanueva que se inició días atrás concretamente la semana próxima pasada a raíz de una denuncia de la mamá de una niña de 13 años de primer año de un establecimiento educativo aquí conocido de la localidad a raíz de un episodio en el cual se encuentran involucradas de esas cuatro niñas de la misma edad quienes habrían tomado golpes a esta joven causándole lesiones de carácter leve las autoridades del colegio tomaron conocimiento de esta situación y posteriormente la madre promovió la acción penal con la correspondiente denuncia así que por estas horas se encuentra en etapa de sustanciación del sumario de investigación y de colección de pruebas tomándose distintos testimonios a posibles testigos concretamente a otras alumnas que pudieran haber determinado cómo ocurrieron los hechos indudablemente siempre hablando de cuestiones donde hay menores involucrados creo que lo primero que hay que hacer en esos casos y en un establecimiento como en este caso educativo es recurrir inmediatamente a la figura de un mayor responsable clame ser docente celador eso como primera medida para evitar ser agredido posteriormente o ya ha ocurrido el hecho de sí mismo inmediatamente no dudar en ponerlo en manos de la justicia y denunciar el hecho como corresponde y fue el doctor Manuel Trigo quien habló acerca de este hecho y quienes están denunciando en una primera instancia esto decía con respecto al tema de la violencia no puedo dejar de señalar que efectivamente existe una honda preocupación pero no es una preocupación novedosa sino que ya esto está instalado hace mucho tiempo y se debe a muchos factores en el caso específico concreto nosotros ya lo hemos abordado al tema pero obviamente las decisiones que pueda tomar exceden por completo ese marco general de violencia que se ha instalado de hace tiempo no solo en las escuelas sino en el ámbito social en todos los ámbitos usted lo ve a la violencia en todos lados los conflictos ya no se resuelven más dialogando ni de una manera más pacífica ahora pareciera de que está de moda resolverlo todo a través de agresiones golpes ofensas insultos etcétera bueno concretamente nosotros ya estamos interviniendo y vamos a dar la respuesta que corresponde dar pero le vuelvo a repetir lo que hacemos nosotros es no hay que olvidarse esto se trata de niños involucrados en hechos de violencia que en este caso específico porque hay un delito y porque al haber un delito ese fue denunciado y bueno nosotros haremos lo que nos corresponde hacer se quería informe a la policía respecto de si habían acontecido otro tipo de agresiones otros hechos ¿cierto? fuera de este en las distintas escuelas y bueno efectivamente ya han ocurrido varios lo cual prueba de que la violencia este va la violencia este tipo de hechos están ocurriendo casi respectivamente en varias escuelas y no solo en una sola escuela en una segunda etapa también habló de cómo combatir este tipo de hechos y cómo actuar ante los mismos esto decía el juez de menores el doctor Manuel Trigos digamos creo también que hay un como está instalado en los medios la violencia y pareciera de que pasaría de que se puede contrarrestar con más educación no aparentemente según la denuncia habrían participado varias niñas no sé bueno estoy esperando nosotros ya hemos dado la directiva en ese sumario ¿cierto? como se hizo la denuncia el hecho en realidad depende de instancia privada que significa lo que le estoy diciendo que como se trata de un delito menor menor o sea de menor entidad o sea un delito puede calificarse como lesiones leves y hasta ahora en principio eso sería así pero bueno y cuando se trata del involucrado de un niño o de una niña y habrían participado otras niñas o niños en ese caso no procede ningún proceso penal sino lo que hay que hacer es que conforme a la ley del régimen penal de menores que involucra a los niños que son inimputables el juez toma conocimiento del niño y de su familia y se suelve en forma provisoria en forma definitiva ¿cierto? y si el niño se encuentra en alguna situación de riesgo de vulnerabilidad bueno ahí toma las decisiones pero bueno esas son digamos serían los pasos muy generales para que sepan se hace en todos los casos sí evidentemente o sea si una vez precisado y determinado los límites del hecho e individualizado quienes son los que han participado en el mismo si es necesario se dispondrán ¿cierto? que ellos asuman acciones o asuman ciertos tratamientos tendientes a digamos a controlar disminuir o o o quitar este este sesgo violento que puede haberse instalado ¿cierto? en la persona La clave del día el título más destacado de la jornada en Cadena Sudeste Hoy por hoy no pasa del plano de las buenas intenciones de todas maneras resulta un buen indicio que uno puede transportar a todos los sectores de la comunidad el hecho de la primera referencia pública que hizo el nuevo ministro de agricultura de la nación ¿por qué? porque Casa Miquela afirmó que está abierto al diario con todos los sectores algo que prácticamente parecía una moneda no corriente en el kirchnerismo el rol dijo será transmitir los problemas del sector Casa Miquela de 65 años el ingeniero agrónomo es un técnico reconocido en la actividad dijo entre otras cosas que sobre los reclamos de tipo impositivo que tendrá de parte de las entidades agropecuarias sostuvo que de llegar los receptará y los elevará a todo el gobierno porque aclaró que no es un tema de exclusiva competencia de su cartera en cuanto al futuro de las retenciones otro de los temas candentes el sector explicó las retenciones del trigo están virtualmente eliminadas lo que hay que pensar es una recuperación de ese y otros cultivos para aumentar la capacidad de consumo y exportación y además es una decisión política dijo no es algo del ámbito exclusivo de mi cartera pero fundamentalmente nos quedamos con esta premisa con esta prédica del nuevo ministro de agricultura estoy abierto al diálogo con todos los sectores puede ser el indicio de un nuevo tiempo político en el cual los argentinos no nos miremos de reojo no nos miremos de costado y por supuesto en la mesa del debate más allá de los disensos que son necesarios todos tengamos como objetivo primordial fundamental la construcción de un país mucho mejor Ricardo Gusti la clave del día servicio noticias para cadena 3U cambiamos de redacción nos vamos a la redacción amström Beatriz dipao la secretaria de gobierno del doctor Pablo Bardic habló acerca de la impugnación de los sobres por las cámaras de videovigilancia y la apertura de una nueva licitación así lo decía la apertura de sobres era el viernes pasado y en caso de ser feriado el día posterior hábil bueno esto es para el viernes no trabajamos nosotros la administración pública entonces hoy estaba asignado a las 10 de la mañana la apertura de los sobres para la licitación de la compra de cámaras de seguridad para la ciudad hasta el momento la misma licitación decía que se podían recibir los pliegos se podían recibir las ofertas una hora antes de la apertura de sobres hemos recibido en el transcurso de la mañana en el horario previsto antes de la apertura de sobres uno de los posibles oferentes que había comprado los pliegos que se había acercado al municipio a pedir información más técnica y específica acerca de esta cuestión de las cámaras presenta una impugnación bueno atento a la impugnación presentada lo hemos visto con el señor intendente y nuestro abogado y consideramos que hay que considerar esa impugnación porque sostiene que los elementos que las características que tienen los pliegos son insuficientes y ambiguos a la hora de presupuestar entonces bueno se ha resuelto hacer un decreto de declarar nula esta licitación en breve volver a llamar a una nueva licitación atendiendo estos aspectos que es necesario ampliar estos aspectos técnicos que en realidad escapan a mi conocimiento y al de varios acá hay que buscar un departamento específico que nos diga qué tipo de requerimiento tiene que tener así en la primera lectura bueno hay que tener en cuenta que el posible oferente no está de acuerdo con los pliegos que había y se presentó otro sobre en el cual ahora en el acta se va a dejar constancia que se va a devolver ese sobre y el importe que han pagado por la compra de los pliegos títulos deportivos con el equipo entre tiempo josefina padullese consagró campeona en categoría sub 12 en tenis la noticia o un triunfo más un logro más en lo deportivo para los deportistas del club argentino de marco juárez hasta aquí el resumen de noticias en lo que viene Ricardo Agusti la primera edición del campo hoy en 89.5 y en televisora regional unimar cadena sudeste centenario y cadena 3 integramos a la región ya cadena sudeste resumen de noticias marcos juárez cruz alta amstrong momento de noticias ya chau chau